Vamos, entonces en esta de aquí, en esta de aquí nosotros, voy a borrar la de arriba, por cierto ¿Vale? Nosotros, ¿qué propiedad vamos a aplicar? Vamos a aplicar la primera propiedad La primera propiedad dice así, si yo ya tengo la función derivada y la función elevado a un número ¿Vale? Que sea, ojo, distinto, distinto de menos uno ¿Vale? Si todo esto se cumple, entonces nosotros tendremos la función elevado a su consecutivo partido del consecutivo del numerito, ¿vale? Entonces nosotros nos fijamos, dice, bueno, a ver, yo esto lo voy a tener como la integral de qué? De x por 1 más 2x elevado a 2 elevado a menos un medio ¿Por qué? Aplico la definición de las raíces y nosotros sabemos que la raíz cuadrada es elevado a un medio Todo eso elevado a un medio y nosotros lo aplicamos en inversión y por lo tanto lo subimos arriba, ¿vale? Diferencial de x Entonces una vez que nosotros tenemos esto, decimos, bueno, declaramos la u y la u podemos ver que es 1 más 2x elevado a 2 Y por lo tanto si nosotros hacemos su derivada, no sé por qué sale como el doble O sea, nosotros cuando hacemos su derivada nos fijamos de que esto es 4x, ¿vale? Como has dicho tú antes, ¿vale? Por lo tanto lo que nosotros necesitamos es un 4, ¿vale? Así que tú efectivamente, como has dicho, metes un 4 y sacas un 4, ¿bien o no? Muy bien Entonces aquí el último, ya lo último que debes de hacer es simplemente decir, bueno, pues yo aquí el cuarto y ahora ya tengo todas las condiciones, todo lo que se tiene que hacer, pues lo tengo Así que lo hago Lo cojo y... Y ya está, ¿vale? Entonces pues una vez que nosotros tenemos esto, ya cogemos y decimos Esto de aquí es un cuarto por 1 más 2x elevado a 2 elevado a menos 1 medio más 1 Y menos 1 medio más 1 es 1 medio Aquí, ahora tenemos aquí un medio más la constante, ¿vale? Entonces esta de aquí ya es la integral Que si la queremos dejar un poquito más sexy, este 4 lo multiplicamos aquí y se simplifica ¿Vale? Y por lo tanto aquí nos quedará un 2 Entonces ahora nos quedará la raíz cuadrada de 1 más 2x al cuadrado partido 2 más la constante Y por lo tanto esta de aquí es ya la integral resuelta, baby ¿Vale? ¿O no vale? Vale